Muy buenas a todos chavales, aquí es Painfury comentando Ya sabéis que estamos este a 5, pero hoy vengo a traeros Preguntas y respuestas que tanto me estáis pidiendo por Twitter, Facebook, redes sociales Y en los comentarios de los vídeos, Furry, un pregunta y respuesta Puse un hashtag en Twitter Y esto es lo que me habéis preguntado, ¿vale? Podéis seguirme en Twitter, en Facebook, que lo tendréis en la descripción Para las siguientes preguntas y respuestas que tendremos, ¿vale? Si os gusta, manita arriba, comentarlo Y va a apoyar el canal, vamos con la primera pregunta chavales Y que es lo que pregunta por Twitter, vamos allá Ahí ya ¿Cuáles son los juegos que más espera para este año? Bueno, los juegos que más espero son poquitos, ¿vale? No espero muchos juegos Pero el Watch Dogs es un juego que creo que me gustará Que entrará entre mis posibilidades de juego, ¿vale? Ya que es un juego que por lo visto van a traer muchos cosas Va a ser muy parecido, dice que le van a hacer sombra a GTA V No lo creo, pero tendremos que estar esperando 60 cosas Vamos a ver el contenido que trae Y ya pondremos puntuación al Watch Dogs, ¿vale? Tendrán otro como FIFA 15, pero bueno, esperamos que ya queda todo bien Rubius o Vegetta777 Bueno, son youtubers diferentes, ¿vale? Son youtubers que traen diferentes contenidos Rubius trae un contenido más de videoblog Vídeo de risa, ¿vale? La gente ve un vídeo de Rubius y le miran a él Por ejemplo, yo miro a él, le hace gracia, te ríe Pero Vegetta trae un contenido de gameplay Que miran más bien el contenido y sus comentarios Que son buenísimos, ¿vale? Son dos muy buenos youtubers Y deciros que me quedo con los dos, ¿vale? Porque uno tiene vídeos de risa y otro tiene contenido de gameplay buenos Sin que me quedo con los dos, con Rubius y con Vegetta Vamos con la tercera pregunta Hola, Furio desde México Mi pregunta ¿Cómo fue la idea de empezar a hacer vídeos como los que hacen? Si te refieres a los trucos Me compré GTA V, ¿vale? Me compré GTA V, ya sabéis que siempre juego con maete O casi siempre Iba con maete con un coche por la montaña Haciendo el loco, partiendo el vehículo Me encuentro un paracaídas Maete, un paracaídas Yo no sabía que esto estaba aquí Bueno, si lo grabo Mis suscriptores sabrán que este paracaídas está aquí A partir de ahí lo grabé Los suscriptores me pedían dinero ilimitado Yo necesitaba dinero Probé varias cosas con un coche Tuneé un vehículo, lo vendí Dinero infinito Cogí, después de ver un vídeo en Youtube De RP infinito Conseguí hacerlo yo con un helicóptero Lo hice mucho mejor Y ahí tenía RP infinito Así que la gente se iba suscribiendo Y empezó los trucos de GTA V ¿Qué piensas de lo que está pasando en Chile? Yo soy de Chile y hay muchos ceísmos En Chile, yo no sé de terremotos Yo no sé de maremotos Ni cosas de chavales Pero lo que imagino Que como están sacando todos los petróleos de la Tierra El petróleo es la sangre del planeta Tierra Se están dejando todo el centro del corazón del planeta seco Y según los informativos Pues no podemos seguir así ¿Vale? Tendremos que conseguir menos petróleo No sé, pero Espero que no haya ninguna víctima Aparte de las que ha habido Lo siento por todo Espero que se recupere todo Y que no haya más terremotos en Chile Un saludo Y un apoyo de aquí muy fuerte ¿Cuál fue el juego que marcó tu infancia Y tu juego preferido hasta hoy? Bueno El juego que marcó mi infancia En la... En la Sega ¿Vale? Yo jugué a Alex Kidd Lo podéis buscar en Google Si no lo conocéis Porque es un juego del año 96 Alex Kidd es un muñequito Que se ponía a nadar Pegaba puñetazos Y era bastante bueno ¿Vale? Puñetazos serían golpes ¿Vale? Era muy bueno El Alex Kidd Y mi juego favorito hasta hoy Call of Duty ¿Vale? Call of Duty Black Ops 1 Y Black Ops 2 El go No lo he jugado Ni lo jugaré Porque es muy malo ¿Vale? Vamos por la siguiente pregunta Vamos allá Ahí está ¿Por qué siempre dice Sin trampa ni cartón? Bueno El que me sigue desde los principios Yo siempre he grabado Vídeos en directo ¿Vale? Vídeos Los trucos siempre son en directo Yo lo que hago Que lo pruebo Lo repruebo Y lo tripruebo Y una vez que ya me sale Lo grabo en directo Hay veces que no me ha salido A la primera Lo he tenido que repetir Varias veces en directo Pero siempre lo he grabado en directo A no ser un truco especial Especial, especial Como los que he grabado De comprar el Cargobob En modo online Que tuve que editarlo Pero todo De 200 vídeos 198 En directo ¿Por qué? Porque es muy fácil editarlo Pero yo lo grabo en directo Te tirarías en paracaídas Te tirarías en paracaídas Bueno Me tiraría en paracaídas Pero Te tiro que Eso tiene que ser ya por algo especial O sea, ¿vale? Muy, muy especial Me tendría yo que concienciar Montarme en un bar En un avión Me monto en un avión Me tiro Una vez que yo abra la puerta Me da a ver Tigo, no me tiro Sí, hombre Me tiraría en paracaídas Pero tendría que pensármelo un poquito, ¿eh? Sería por algo especial Y si alguien me acompaña Me tiro Me tiro con él Los tiramos los dos en paracaídas Muero yo Muere otro Tu nombre, tu edad Y algún hobby Respóndelo Vale, mi nombre es Rubén ¿Vale? Mi edad son 26 años Y dentro de muy poco Cumpliré 27 Que es en algocho Y mi hobby Voceo, ¿vale? Practico voceo Me gustan las artes marciales Me gusta el deporte Y practico voceo Me sirve de defensa personal Me sirve de estirar los músculos Y me sirve para relajar El cuerpo y la mente ¿Vale, chavales? Nada, espero que os haya gustado Mi primer pregunta y respuesta Ya sabéis, manita arriba Si os ha gustado Las preguntas por Twitter Seguidme en Twitter Pondré un hashtag Y si queréis Decidme en los comentarios Si queréis más Preguntas y respuestas Like Favorito Adiós, chavales Adiós, chavales Adiós, chavales